¡Suscríbete! 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 Super Kids Global These Days Tenemos DJs en vivo esta tarde en Super Kids 925, casi llegamos a las 6 de la tarde de este jueves 7 de junio Feliz día para todos los periodistas De Lázaro 925, DBT 9, nuestra casa madre y obviamente todas las radios, canales de televisión, diarios, portales de la web Gustavo Ramón de DJ y solo de en vivo en el set de la tarde en 925 Bienvenidos con todos los mensajes a la aire, se va el primer DVD entre todos los mensajes al 155 50 50 11 El amor me quema, la música suena, la noche de cristales me deja el cielo El amor me quema, la música suena, la noche de cristales me deja el cielo Toma lea sin pala, o mate la noche samba La música suena, la noite de cristales me deja el cielo ¡Gracias!